Estamos con el titular de la Secretaría de Espacios Públicos del Gobierno de Junín, Guillermo Olberti. Están trabajando en el barrio Belgrano haciendo un despeje de luminaria. Sí, estamos terminando este sector de la ciudad ya días más, días menos. Estamos terminando promedio la semana que viene. Estaríamos terminando este sector de la ciudad y ya después nos trasladamos a otro lugar. Queremos aclarar que ya estamos entrando en una época de veda de lo que es poda, pero va a primar lo que es despeje de luminaria y despeje de cableados, obviamente por una cuestión de seguridad. Guillermo, ¿a qué zona se van a trasladar una vez que termine en barrio Belgrano? Días más, días menos, estamos terminando. Te vuelvo a repetir, depende un poco del tiempo, del clima. Estamos terminando promedio la semana que viene en lo que es el barrio Belgrano. Y después nos estamos trasladando al cuadrante que le llamo yo, de lo que es Mitre, Padre Respuela, Zapiola y Benito de Miguel. En ese cuadrante vamos a seguir avanzando en lo que es despeje de luminaria, despeje de cableado y también se va a hacer un trabajo de fibra óptica. Y como siempre decimos, haciendo lo que hay que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!